¿Qué encontraste? Nada. Parece que había alguien allí arriba, pero se fueron. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Bien. Manténganse el harta por allí. Yo revisaré esta área. Qué bien te mueves, amigo. ¡Dios! ¡Allí estás! ¡Mierda! ¿A dónde diablos fuiste? ¡Lo logramos! ¡Nada más, viejo! ¡Vamos! ¡Arriba del camión! ¡Mierda! ¡Hay más tipos allí arriba! ¡Mierda! 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 ¡Ly dentro de nadie! ¡ mph, al menos! Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? Me maté a uno de ellos. No la va a extrañar. Todos avancen. Es por aquí atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos tienes tú? Ah, igual. Oh, tienes catorce, ¿eh? Casi. Bien. De verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estamos. No, 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 no. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. ¡Wow! ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano. Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, ¿lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. ¡En marcha! Bien, mantente cerca, ¿sí?